Estos son los titulares de hoy. Ministro de Energía confirma que tarifas eléctricas bajará 15% en la región. Un detenido por receptación se le incautaron 134 herramientas de uso mecánico. Concejal Aguiñir se refirió a convocatoria por parte de la intendenta con concejales de la región. A continuación presentamos los últimos hechos noticiosos de la comuna, provincia y región de Aysén. Hora 22, donde la noticia se ve. ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos iniciando nuestra edición informativa del día de hoy, jueves, ya 7 de noviembre de este año 2019. Comenzamos de inmediato a revisar las informaciones. El ministro de Energía confirmó que tarifas eléctricas en la región bajarán un 15%. Sé que han surgido ciertas dudas respecto de la aplicación en la región de Aysén de la última ley de estabilización de tarifas eléctricas. Quiero ser muy claro, esta ley cumple con el propósito de rebajar las tarifas eléctricas en la región de Aysén en aproximadamente 15%, revirtiendo así el alza que sufrieron los primeros días de octubre. Adicionalmente, quiero transmitir que el ministerio está trabajando junto con los parlamentarios de la región para mejorar el sistema de tarificación de los sistemas medianos, entre ellos el de la región de Aysén, para darle más estabilidad y dar así una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos de la región. Bueno, vamos a continuar informando esta vez con una nota de la senadora Jimena Ornes, quien se refiere a que solicitó al ministro de Obras Públicas la rebaja de tarifas de servicios sanitarios de Aguas Patagonia. Pasemos a ver entonces la nota. La región de Aysén enfrenta a la paradoja de que paga el agua más cara del país por metro cúbico, y sin embargo tenemos las reservas de recursos hídricos también más importantes del territorio nacional, y esa es una paradoja que ya es hora de revertir. La región de Aysén tiene recursos hídricos, tiene abundancia de agua, no puede seguir pagando una cuenta cara. Y en ese sentido le hemos planteado al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que revise para el año 2020 el estudio tarifario de una forma adecuada, informada a la ciudadanía, y que nos permite efectivamente rebajar las tarifas. Lo que ha ocurrido durante una década es que se han mantenido los precios en un acuerdo entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Concesionaria, que lo permite la ley, pero al final del día nadie ha hecho un estudio sobre cuál debería ser el costo real de la tarifa de agua potable en la región de Aysén. Hoy día la concesionaria Aguas Patagonia tiene una rentabilidad sobre el patrimonio que es sobre el 65%, y eso efectivamente habla de que hay un margen excesivo y que se podrían hacer rebajas a la tarifa de agua potable. Los ayseninos pagamos la cuenta más cara de Chile, y eso es insostenible. Por eso creemos que a partir de un estudio serio sobre ajustes de tarifa al año 2020 es posible reventir esta situación. Hemos ingresado formalmente a esta solicitud y esperamos y estaremos atentos a un ajuste para el estudio tarifario del año que sigue. La presidenta de la Cámara de Comercio se refirió al anuncio del sueldo mínimo. Bueno, yo creo que estamos todavía todos con falta de información. Se dio un anuncio de que el gobierno va a poner una subvención, entre comillas un bono, para subir el sueldo mínimo que aporta 50.000 pesos, pero en bruto. Eso significa que tiene que descontarse lo que es salud, lo que es hoy día las imposiciones, más el seguro de 60.000 pesos, así que quedaría aproximadamente entre 28.000 a 30.000 pesos. Ahora, ¿a qué tipo de comercio va a llegar? No sabemos todavía en absoluto si va a tener un monto de ventas mensuales, anuales, y también a qué tipo de empresario. Creo que esto fue más que una para tratar de calmar un poco este movimiento social que tenemos a nivel de todo el país, pero hoy día no se ha pronunciado el CEREMI del trabajo, no se ha pronunciado la CEREMI del gobierno. Bueno, esto a quién va a llegar realmente y de cuándo va a partir y cómo se va a ingresar estos 50.000 pesos al sueldo mínimo para que un comerciante le pague a un trabajador. Va a pasar, yo creo que hasta un mes puede pasar esto y no hay todavía respuesta, así que yo todavía no te puedo decir nada. Yo sé que lo firmó, tiene que ir a la Cámara de Diputados a la discusión, a la Cámara del Senado, puede que sea rechazado, porque la comunidad y el país están pidiendo hoy día que no se legice en absoluto este sueldo mínimo que el gobierno quiere proponer y que se espere y que se suba y que tenga claridad si las grandes empresas también lo van a tener o va a ser la pequeña empresa, pero de qué monto de venta. Entonces, hoy día no hay ninguna información, es lo que tiró el gobierno para poder ir avanzando en su agenda social, pero con las letras chicas que tienen mucho cuidado, hoy día nadie tiene ningún tipo de información y hoy día tampoco lo que le corresponde hoy día a la autoridad regional destacar eso y darlo a conocer y hoy día todo está en mudo. Así que más que eso no podría ser, yo creo que hoy día me da la sensación de que la Cámara de Diputados va a ser rechazada, como se rechazó ayer lo que es a la cuna universal y va a tener que volver a conversarse porque yo creo que hoy día este movimiento que tiene Chile no es para este sueldo mínimo, yo creo que están pidiendo entre 400.000 y 500.000 pesos y tal vez se logre, pero ahí también estamos en peligro quienes somos pequeños, cómo podemos pagar un sueldo de esa cantidad, creo que no sobreviviría nadie, con ese sueldo ningún comerciante podría sobrevivir, el que tiene 3 o 4 empleados, así que está complicado, está complejo y a esperar no, a esperar y que nos expliquen claramente cómo se va a pagar esto, en qué momento, cómo va a ingresar a una cuenta corriente, no sé, o lo la pagaré yo, es que eso no se dijo nada, entonces hoy día se tiró eso y no hay más información. En dependencia de la Gobernación Provincial de Aysén, se reunió la Intendenta Regional con concejales de la región, Fabián Aníñir, concejal de la comuna, informó sobre lo que fue esta convocatoria. Sí, efectivamente, en primera instancia llegó la invitación el día lunes, día correo, nos contactaron a cada uno desde la Gobernación y yo particularmente hice mis aprensiones con respecto a la situación que está viviendo el país y que nos estamos reuniendo solamente nosotros, una reunión demasiado chica, lo que encontraba yo, en donde creo que faltaron dirigentes sociales, de la sociedad civil, representantes que realmente hoy día tienen una cercanía con la gente, con los vecinos y que puedan traer con fuerza las demandas que tiene hoy día y que se están solicitando. Sin embargo, finalmente accedí a venir porque creo que tengo que plantear, y así lo hice, lo acabo de plantear, temas que nosotros como consejo y particularmente este concejal ha tratado de levantar y que no han sido tomados en cuenta por el Ejecutivo en su minuto. Por lo tanto, partí haciendo un análisis con la situación que está ocurriendo a nivel nacional. En Santiago, por temas personales, yo tuve que estar viajando alrededor de dos meses, todos los fines de semana, y yo le decía a la Intendente hoy día, todos los sábados y todos los domingos había una marcha. Fuera FP, sueldo, las pensiones, los migrantes, la gente de las viviendas, todos los días, sábado y domingo había una marcha en Santiago. Posteriormente es evidente que hay un descontento de la gente. Por ejemplo, la sensación que pasaba con la gente que estaba enferma y no le pagaban sus licencias médicas. Lo vimos muchas veces, gente por impotencia, las cosas que hicieron en Santiago, en el Compín, en las oficinas del Compín, porque nunca llegaban las platas de sus licencias médicas. Por lo tanto, es evidente que el descontento se empezó a concentrar en la comunidad y vino el estallido social que hoy día estamos viviendo y que las demandas todos las conocemos. Partimos con nueva constitución, que es un tema que no podemos relativizar. Si es bien es cierto, es un tema a un poco más largo plazo, pueden ser dos o tres años, sin embargo, no podemos dejar de no tomarlo. Después, los temas estructurales, como son de educación, de salud, de pensiones, la AFP, transporte, el agua, todos esos temas los ha acabado de plantear a la Intendenta. Eso es lo que está pidiendo la gente. Yo he participado de dos marchas aquí en nuestra ciudad y lo que se escucha es evidentemente eso. Esos son los temas que se escuchan. Posteriormente, hoy día yo le ponía el ejemplo, el presidente anunció 50.000 pesos de aumento al sueldo mínimo. Sin embargo, todos se acordarán que durante el mes de enero y febrero fue el debate por el sueldo mínimo, con veto incluido, un debate que se demoró como dos meses para que se pusieran de acuerdo y pudieran subir entre 8.000 y 12.000 pesos el sueldo mínimo. Sin embargo, hoy día, después del estallido social, está subiendo 50.000 pesos. ¿Y de dónde sale esa plata? Un subsidio del gobierno. Este gobierno está renunciando a la esencia porque este gobierno ha dicho menos subsidios, ha dicho menos Estado, más privados. Y sin embargo, hoy día está recurriendo al Estado para entregar este aumento de sueldo, que no es suficiente por lo demás. La gente está hablando ya de un sueldo mínimo de por lo menos 500.000 pesos. Hay mil empresas en Chile, empresas privadas, que están dispuestas a cancelar un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Sin embargo, el gobierno no lo está tomando en cuenta. Por último, manifestarle al Intendente, y se lo acabo de manifestar, nosotros como Consejo, y este Consejo General en particular, planteamos hace mucho tiempo, y aterrizando a la región, la necesidad y poner el ojo en el desempleo. Acaba de subir nuevamente en este último informe del último trimestre, nuevamente acaba de subir el desempleo, llegamos al 5%. Eso quiere decir que subió un 1,9%. Y sin embargo, el acuerdo de protocolo que realizó el Ejecutivo, junto al Senador David Sandoval, con la empresa Salmonera, y nos estoy poniendo a todas en el saco, porque por lo menos hay dos o tres que se ponen la camiseta, y que están procesando, y que dan pega. Pero sin embargo, hay un mundo de empresas en nuestros fiordos, que ocupan el agua, y sin embargo, no están generando nada para nuestra comuna. No hubo voluntad en esa oportunidad, no existió la voluntad del Ejecutivo para poder instalar una nueva planta de proceso acá, incidir en la empresa privada de que se instale una nueva planta de proceso, dado que es tan injusto que nosotros procesamos, o sea, perdón, producimos en nuestra región más del 60% de la producción nacional, y sin embargo, solamente se procesa un 5%. Estábamos pidiendo a una planta que procesara un 5% más, y hoy día tendríamos mucho trabajo para esas personas, o un 5% de desempleo que se genera una gran cantidad de personas sin empleo, y si hay un factor multiplicador, hay hacia las familias también. Y en la ciudad de Coyhaique se realizaron en el día de hoy diversas audiencias de formalización de cargos por algunas situaciones que se han producido en manifestaciones en la capital regional. Durante este jueves 7 de noviembre, en la sala número 2 del Juzgado de Garantía de Coyhaique, se llevaron a cabo diversas audiencias con relación a 8 detenidos por delitos, tales como desórdenes públicos, maltrato de obra de carabineros de servicio, y porte ilegal de armas prohibida. Uno de los controles de detención fue para un joven mayor de edad, detenido durante la marcha de estudiantes realizada este miércoles, la cual fue declarada ilegal por parte de la jueza Cecilia Urbina, luego de revisar las siguientes imágenes. ¡Me están dando los cocos! ¡Ah! Por este magistrado y por el señor fiscal, en el video de que un funcionario le aprieta, de alguna manera, su fuerza, la zona textural, el juez de magistrado declara ilegal la detención de Martín Rodrigo Zambuesa de Mascarín. Y después, por favor, y se hace la denuncia, ese es un hecho que no pueda realizar carabineros de Chile, señor fiscal, al momento de detener a un muchacho joven y ser agredido de esta manera. Claro, lo que ocurre es que al momento de realizar la detención hay imágenes de video que dan cuenta que a mi representado un funcionario policial le apretó los testículos de manera fuerte, lo cual evidentemente no corresponde. Es una acción que no se enmarca como necesaria dentro del procedimiento de detención y más aún lo menoscaba e incluso le puede causar alguna consecuencia grave para el futuro. José Moris, fiscal de Coyhaique, manifestó además otro de los cargos que fueron presentados al joven estudiante detenido durante la jornada de miércoles. La piedra le voló tres dientes a un funcionario carabineros de fuerzas especiales el que perdió las piezas dentales. En este caso, como estamos hablando de lesiones graves contra un carabinero de servicio, es que la fiscalía pidió prisión preventiva. El tribunal en este caso no la dio considerando que las lesiones podrían eventualmente considerarse menos graves, más que graves, valga la redundancia. Y en atención a que el tipo penal lo permite, apelamos verbalmente, para que la Corte de Apelaciones revise la situación y en su lugar decrete la prisión preventiva respecto al imputado, ya que creemos que los hechos son de extrema gravedad. Finalmente, cabe señalar que en este caso el joven se mantendrá detenido hasta que la Corte de Apelaciones entregue un nuevo fallo decisorio por la formalización de los cargos, antes mencionado. La PDI de Aysén detuvo a una persona mayor de edad por receptación. Se le incautaron cerca de 134 herramientas de uso mecánico avaluadas en 1.400.000 pesos. En razón a una denuncia interpuesta el día de ayer, en razón a un delito cierto de hurto, en este caso de herramientas, se gestó una respectiva orden de investigar, la que luego de realizar los protocolos policiales correspondientes y realizar un análisis criminal, permitió, en este caso, ubicar las herramientas mecánicas que suman la totalidad de 134 herramientas en la casa, ¿cierto?, de la persona que lo mantenía en su poder. Es por ello que esta persona fue detenida por el delito de receptación flagrante en virtud a que mantenía en su poder estas herramientas que corresponden a la totalidad de la sustraída en su oportunidad por el denunciante antes mencionado. Es por ello que esta persona pasó a disposición el día de ayer, en este caso, al Tribunal de Garantía de nuestra comuna y las herramientas fueron, en virtud a orden, en este caso del fiscal, fueron devueltas a su propietario. Hacemos mención de dos temas importantes en este tipo de diligencias. La primera es que las personas, a raíz de una denuncia oportuna, se realizaron las diligencias tendientes a la ubicación, primero que todo, de la persona que mantenía este tipo de elementos y, segundo, a la incautación y posterior detención del responsable. Asimismo, también otro tema importante es que la gente no adquiera, como en este caso, elementos o mercadería que no sea de un lugar establecido. Las penas en la legislación son bien claras. Las personas, en este sentido, cometen un delito al comprar especies que han sido sustraídas, de una u otra forma. Es por ello que hacemos mención a la comunidad que las especies que ellos adquieran las hagan en lugares formales y también que se verifique y se cercioren que estas especies no tengan una dudosa procedencia. Esta persona fue puesta a disposición del tribunal correspondiente. Como lo señalé, las especies fueron devueltas a su propietario y esto también obedece a una denuncia oportuna por parte de la comunidad, la cual, en ese sentido, está muy clara y muy empoderada y vienen a denunciar los delitos de los cuales han sido víctimas. ¿Cuál es la valor de la gestión? Las herramientas corresponden a 134 herramientas más un juego de dados, todos de índole mecánico y estas herramientas ascienden a la suma de 1.450.000 pesos. Pasamos a continuación a revisar el adelanto del capítulo de hoy de Dulce Patria. En medio de un fuerte oleaje con grandes roqueridos y acantilados, los surfistas nadan y se hacen a la mar en la búsqueda de las mejores olas para la práctica del surf. Un lugar como Punta de Lobos en Pichilemu ha ganado un sitial importante a nivel mundial para un deporte que cada día gana más adeptos. El segundo molino que data del año 1952 es el de Rodeillo. Estas son las piedras. Una piedra que está de base y a la de arriba va tirando. Entonces el roce lo hace que vaya moliendo los granos. El trigo. ¿Puro trigo? Puro trigo, sí. Para hacer harina vestirada. Le da la vibración para que vaya cayendo el gran. Y después acá sacamos la harina. Claro, aquí lo va tirando. Mira. Alguna vez yo creo, ¿no? En alguna otra parte. Salud. Y muchas gracias Julián por recibirnos en su casa. Y habernos hecho este recorrido histórico y cultural. ¿Cuántos kilos hay acá más o menos? Aquí hay que más o menos tres mil kilos. Tres mil kilos. Sal en su estado natural gruesa desde la laguna de un brazo de mar condiciones de suelo de clima ideales más el trabajo de estos hombres que permiten que esta sal vaya a la mesa con una calidad que no tiene comparación en nuestro país. ¿Una pescadita? Una pescadita. Comienza a correr el tiempo entonces. Ahí está, Eduard. Cuatro segundos. Siete segundos. ¡Uy, tía! ¿Diez segundos? ¿Estás listo? Sí. ¡Nueve segundos! Ahí está, ¿ves? Que te vaya súper bien. Que te vaya muy bien y felicitaciones por tu trabajo. Que no es menor, ¿ah? Sí, bueno. Hay que limpiar el pescado todo el día. Exactamente. Para hacer feliz a la gente. Para que se ve el pescadito calentito, calentito, calentito para la cama. Cuídate mucho. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. A continuación, en Hora 22, conocemos las condiciones climáticas para las próximas horas. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Empresas Bahamonte. Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana, ya día viernes, a través de las pantallas del canal 11 TV Aysén para revisar más informaciones. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Usted conoció los principales hechos noticiosos ocurridos en las últimas horas en nuestra región en Hora 22, donde la noticia se ve. La noticia se ve. La noticia se ve. Hay gente que estará huerido en las últimas horas en las últimas horas en el mundo. La noticia se ve.